Saludos, estamos aquí en Casa Las Américas en el evento de Autos Extremos en Uslarian. Nos representamos a la compañía European Distributors, localizado en la carretera 833 calle Mar Torpís en Guaynabo. Bueno, mi nombre es Omar Ramos, estoy encargado de la parte vieja de la tienda, de lo que es de Volkswagen y Porsche. Fabricamos pinos de lata, lo que no existe lo hacemos y lo conseguimos. Tenemos las líneas de Enpi, Westonmetric, VIP1 y Excel. Estamos trayendo los sun poolers, volviéndolas a la vida. Y nada, montamos pisos, restauramos y damos sunblancos. Bueno, en European Distributors nosotros representamos la línea Lucas, una línea que tenemos garantía de por vida en alternadores, starter, trabajamos con los ejes, trabajamos con racampiños. Esto es para carros europeos y americanos en general. Esta es la línea que tenemos, que es una compañía que es de 50 años establecida, Todos los años sacamos de 30 productos al año y está mejorando todos sus productos cada año. O sea, cada año hacen productos nuevos más, mejoran sus productos actuales. Todo para Volkswagen. Y off-road. No solamente eso, ellos están metiéndole más mano a lo que son las migas, los focos interiores, que antes no lo hacían. Están mejorando lo que son los interiores, están teniendo los ready-to-fit, que son alfombras que no tienen que estar cortando o tratando de empatarlas bien, sino que ya caen en su sitio como van. Hola amigos, y volviendo a la de la fabricación de piezas, ya que nosotros lo hacemos, cuando la pieza no se consigue, nosotros te la fabricamos. Tenemos todas las herramientas y el conocimiento para fabricar cualquier tipo de pieza. Si no la tengo, te la fabrico. Esto es uno de los pisos que nosotros más hemos hecho. Es un piso de guagua del año 70, lado izquierdo. Esto está hecho en toda la 22, con todos sus remachas para que solamente sea ready-to-wister. Tiene la benba, para que tú no metas dejo el piso y te quede lata con lata. Y tiene la fortaleza en el piso, el pedal donde va el cloche y todas las vueltas como en sus medidas. Tenemos los filos de guagua, de capota, que no los venden nuevos. Los tenemos a tres pies y a cuatro pies. Tenemos toda la maquinaria, la vendemos en la maquinaria. Y estamos preparados para cualquier tipo de pieza que tengamos que hacer. Esto ha sido un breve resumen de lo que European Distributor se dedica. Así que lo esperamos con nuestras facilidades. Estamos esperándolo con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a Luis Mariano y a Autos Extremos. Nos esperemos que nos visiten a nuestras tiendas y para que coloquen nuestras piezas. Como a Ramo. Gracias.